Este es un saludo que quiero expresarlo también como mensaje al haber sido elegido por su santidad el Papa Francisco como nuevo obispo de la querida diócesis de la adorada Guaduas. Mi familia se forjó en la hermosa villa de San Jerónimo, Málaga, ciudad hidalga y eucarística y profundamente católica. Bajo el cuidado y la guía pastoral de excelentes sacerdotes fuimos formados en la fe y en los valores católicos con gran sentido de amor y de pertenencia a la iglesia, sus instituciones educativas rurales y urbanas, el Colegio Nacional Custodio García Rovira, del cual somos exalumnos, compiten en calidad de formación humana y cristiana y han sabido dejar muy en alto el nombre y la fama de nuestra amable ciudad. Desde la creación de la diócesis fuimos bendecidos con la presencia y la guía apostólica de excelentes pastores. Monseñor Hernán Giraldo Jaramillo, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid y ahora la presencia y la sencilleza y cercanía de Monseñor José Libardo Garcés Monsalve. También con el cuidado temporal que nos brindaron Monseñor Víctor Manuel López Forero, Monseñor Misael Baca y el Padre Félix Ramírez Barajas como administradores. En estos casi 32 años de historia hemos vivido como iglesia y como región momentos de luz y también de dolorosas sombras. Pienso que la fe y el profundo amor a la Eucaristía y la presencia y la protección maternal de la Virgen María en sus cuatro santuarios han sido la garantía de una iglesia particular bendecida y asistida por la gracia divina. Las 31 parroquias de nuestra diócesis son un verdadero baluarte de las vocaciones. Un clero en promedio bastante joven con una sobresaliente vocación a la vida misionera de ayuda y de servicio a toda la iglesia. Me hace recordar las palabras del excelentísimo anuncio Monseñor Ángelo Acherbi cuando se inauguraba nuestra diócesis en 1987. Decía él que esta iglesia de Málaga, Suatá, estaba llamada a dar con generosidad abundantes vocaciones para toda la iglesia. Quiero entender mi nombramiento como obispo de la diócesis de la adorada Guaduas como un signo de bendición del Señor para nuestra diócesis, para nuestro clero abnegado y entregado, nuestro seminario mayor hispano-misionero al cual serví con alegría y del que me siento profundamente orgulloso. Que el Señor no permita que los defraude, sino que al contrario puede hacer mi vida y mi ministerio motivación y aliento para muchos jóvenes que sientan el urgente llamado del Señor para servirlo en la vida sacerdotal o en la vida religiosa. Mi afecto y mi abrazo a las religiosas que hacen presencia eficaz con su testimonio de servicio, su oración y su caridad. Nuestras vocaciones son el fruto de sus oraciones silenciosas y de su generosa entrega en sus respectivos carismas. Que Jesucristo, obediente, pobre, humilde y casto, siga acompañando con su bendición y gracia su abnegado servicio a la Iglesia. Doy gracias al Señor Jesús, al buen Pastor, porque formó mi corazón sirviéndolo en las humildes y fervorosas parroquias de nuestra diócesis, por el recuerdo de tantas bendiciones recibidas en el contacto con las gentes humildes, alegres, generosas y comprometidas de las parroquias por donde pasé, San Juan Bautista en Girón, San Laureano en Bucaramanga, Macaravita, la Santísima Trinidad en Málaga, Cepitá, la Inmaculada Concepción de la Catedral de Málaga y la Inmaculada Concepción de la Concatedral en Suatá. Me formé al lado del testimonio de laicos que siempre brindan a sus sacerdotes la amistad sincera y el apoyo fiel a su tarea en nuestros pueblitos y veredas. Me llevo en el corazón el calor de su afecto y su amistad y correspondo con mis oraciones al Señor por todos, por sus familias, por el bienestar humano y espiritual de todos y cada uno. Dios Padre misericordioso, siga bendiciendo y llenando de abundante gracia esta mi querida Iglesia Madre de Málaga, Suatá. Que María Madre Inmaculada cuide con amor materno de todos. Culmino mi servicio pastoral en la Concatedral de Suatá. A esta mi querida parroquia le expreso toda mi gratitud y admiración a sus gentes, a sus grupos apostólicos, a sus laicos comprometidos en la evangelización, a los queridos campesinos, a los niños y niñas y a los jóvenes. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Que Dios los bendiga, los proteja, cuide nuestra Iglesia y todo nuestro servicio. Amén.